Todo el mundo Donde la amé, no hará por darme la cara, pero vive equivocada Porque ya no siento nada, hace tiempo la olvidé Siempre fue tan orgullosa, egoísta y ambiciosa Y un día me devolvió el anillo que le vi Y buscando otros caminos voló como una paloma Y yo como un pajarillo triste y solo me quedé Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero caminas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero caminas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Caminé bajo la lluvia, el agua me iba cayendo Tan solo en mi pensamiento, tan solo en mi pensamiento Tan solo en mi pensamiento su bella imagen quedó Y solo como un peregrino quise dar luz a mi sombra Y que cesara el diluvio que había en mi imaginación Así fue pasando el tiempo hasta que logré que un día La sonrisa de mis labios de nuevo volvieran Después de curar mi herida otra vez la muy maldita Se ve que quiere el cariño y el amor que la ofrecí Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero caminas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero caminas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero caminas que torturen más mi corazón No quiero caminas que torturen más mi corazón No quiero caminas que torturen más mi corazón